Shohei Otani y Mike Trowell, señores, logran honrones consecutivos y están cerca de la marca de Aaron Jokes y Giancarlo Stanton en las Grandes Ligas. Señores, gracias a ustedes por ser parte de esa gran familia de Nación MVP de Agua Aventura. Les saluda, les desea muchas bendiciones a ustedes y a los suyos. Gracias por ese apoyo incondicional de siempre. Así es, como se escuchan, el Mike Trowell fue el tercer ronrón del juego de este miércoles para los Angels de Anaheim, ya que el campo corto novato Sass Nettler conectó un ronrón de tres carreras en el segundo acto y el astro japonés Shohei Otani se fue profundo en el tercer inning contra los Medias Rojas de Boston. Esto en el Angel Stadium de este miércoles, en este encuentro donde precisamente los Angels han tenido un dominio extraordinario en contra de los Medias Rojas de Boston. Otani le pescó una especie de scorer de 84 millas por hora al surdo canadiense James Paxton de los Medias Rojas de Boston y puso la pelota apenas y pueda superar la barra del left center field del Angel Stadium. La cuenta estaba en 0 y 1 con un aux en la pizarra y nadie a bordo con los serafines de Phil Nevings. Pues hasta allí los Angels ganaban 5 carreras por cero en el encuentro de este miércoles. Pues fue la cuarta vez en esta temporada y la 26 desde que se convirtieron en compañeros en el año 2018 que Trao y Otani conectan cuadrangulares en el mismo juego solo la dupla de los Yankees de New York, Aaron Jocks y Giancarlo Stanton que tienen 28, tienen más que ellos. Así es que 26 juegos tienen Trao y Otani, 28 repetimos tienen Aaron Jocks y Giancarlo Stanton. Entonces antes de continuar con este contenido interesante, señores, quiero por favor pedirles que se suscriban al canal. Recuerden, cuando ustedes se suscriben, ¿qué pasa? YouTube recomienda el contenido de otra persona, cuando ustedes le dan like. Así que por favor denle like, suscríbanse si usted no lo ha hecho, dejen sus comentarios. Porque YouTube cuando usted le da like, activa el algoritmo y por eso recomienda el contenido de otra persona. Algo que nosotros agradecemos de todo corazón en nombre de todo el equipo. Así que por favor le pedimos que le den like al contenido. Mike Trao y Otani también están empatados en el liderato del equipo con 12 cuadrangulares esta temporada. Trao había estado en una mala racha, algo inusual, pero comenzó a calentarse conectando 4 cuadrangulares en sus últimos 7 juegos. El veterano Centerfield, Trao de 31 años de edad, 1.88 metros de estatura, dijo que ha estado dejando, mejor dicho, trabajando para mejorar su sincronización en el plato. Esto porque había llegado tarde o demasiados lanzamientos. De hecho, se ha pasado Mike Trao. En esta ocasión superó a Joe DiMaggio, recuerden que en el día antes ya había empatado con Joe DiMaggio en el lugar número 85 como los más, con más cuadrangulares en las grandes ligas. En el lugar, repito, número 85 con su cuadrangular 361. El de ayer fue el número 362 de su carrera. Así es que Mike Trao y Shohei Otani detrás de Giancarlo Stanton y Aaron Jokes. Señores, a ustedes las gracias por estar ahí con nosotros, por su apoyo incondicional de siempre. No se olviden de suscribirse. Si usted no lo has hecho, denle like, deje sus comentarios. En nombre de todo el equipo de Nación Ambipi y Eduardo Ventura, les desea un feliz resto del día. Que Dios les bendiga. No se olviden de suscribirse.